Fuertes subidas en el IBEX y el resto de bolsas. El culebrón de la guerra comercial continúa. Ahora China abre la puerta a un acuerdo parcial con Washington. Dentro del selectivo español, ojo con Felnex, que marca su enésimo máximo histórico tras comprarle el negocio a Akiva. En Wall Street, los futuros vienen con un rebote al calor de esa citada novedad arancelaria comentada anteriormente. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.